Víctimas del conflicto armado, no se dejen engañar. La Unidad para las Víctimas no participa en política. Si algún candidato a entidades territoriales o corporaciones regionales le ofrece acelerar sus trámites ante la Unidad para las Víctimas a cambio de su voto, no se deje engañar. Recuerde, todos los trámites ante la Unidad para las Víctimas son gratuitos y no requieren intermediarios. Comuníquese con nuestra línea de atención o visite nuestra página web y realice sus trámites a través del portal Unidad en Línea. Unidad para las Víctimas. Cambiamos para servir.